Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y a diferencia de lo que estás pensando este video por la miniatura y el título no se tratan de un tremendo clickbait puesto que resulta que el video para hoy en realidad se iba a tratar del Tokyota GT86 slash Subaru BRZ porque estaba haciendo una investigación sobre este auto y de cuando lo vamos a tener disponible en su nueva generación sabemos que ya se ha confirmado por diferentes medios y por palabra misma de ingenieros de Toyota y Subaru que las dos marcas ya estarían trabajando en la siguiente generación de este vehículo hay muchísima información en internet, hay otras cosas filtradas, algunas oficiales, otras no oficiales sabíamos que el auto lo tendríamos en el mercado en el 2021 o 2022 yo quería recopilar todos los datos concretos y quizá llegar a la conclusión de más o menos en qué mes lo tendríamos de qué año pero lo más importante responder la pregunta si tendrá turbo, si tendrá más potencia, si será lo mismo, si será diferente si lo convertirán en una SUV como está de moda Y dentro de todo este marco de investigar al nuevo GT86 me encontré con mucha información que apuntaría al Celica auto junto con el MR2 de los que ya hablamos sobre un posible retorno al mercado la semana pasada ok, primero vamos a ponerlos en contexto de repente no viste mi video, si no lo has visto te lo dejo en el link pero en este video hablamos de cómo hace un par de semanas con un documento filtrado tres de los medios especializados más grandes e importantes del mundo comenzaron a especular sobre el lanzamiento al mercado, el retorno del Toyota MR2 o del Toyota Celica o quizá de los dos todo comenzó porque Bosch, marca que se encarga de la fabricación de las computadoras para los autos de Toyota expendió un documento solicitando plataformas híbridas a utilizarse por Toyota el próximo año 2021 y así poder probar las nuevas computadoras que tenían preparadas para estos autos en la lista de vehículos con motorizaciones híbridas disponibles todo parecía normal, todo conocido, pero había un código en especial que no lo conocíamos este código hablaba de una plataforma WT230 en resumen, la última generación del Celica llevaba el código T230 y la última generación del MR2 llevó el código W30 no sería difícil llegar a la conclusión de que juntando estos dos nombres podrías tener WT230 y básicamente de ese hecho nace la especulación del retorno de este auto si quieres saber más sobre eso, ve mi video, les dejo el link en la descripción de eso oye, hablando de videos que deberían ver, deberías ver el video que colgué el día de ayer porque participamos del táctil tuning de Juca también les mostré mi proyecto tuning de Volkswagen Gol y hablé de todos los proyectos tuning que he tenido y del futuro para mi BMW 530 el autoproyecto que tengo en este momento en fin, continuando con mi investigación sobre el nuevo Toyota GT86 me encontré con esta imagen lo que estamos viendo en pantalla es una imagen que se ha filtrado hace un par de semanas de lo que habría sido una reunión de concesionarios en Estados Unidos organizada por Toyota USA en esta reunión directivos de diferentes dealers, agencias o concesionarios habrían podido enterarse de lo que se viene para el 2021 o hasta 2022 en cuanto a lanzamientos de Toyota lo que fue sumamente gratificante encontrar para mi porque ahí está la confirmación de que en el 2021 tenemos el lanzamiento de un nuevo GT86 bueno pero aparte del 86 también podemos ver que hay otros vehículos que se estarán lanzando en 2021 y uno de los que podemos ver es un crossover híbrido de hecho un totalmente nuevo crossover híbrido el término all new en el mercado estadounidense se podría utilizar como totalmente nuevo o como renovado también un auto al que se le ha cambiado absolutamente todo que es totalmente nuevo hasta en el último perno pero no es un modelo que dejó de estar en producción sino que se renueva para una nueva generación puede ser calificado como un all new, aunque un vehículo que llega recién al mercado que no ha tenido una generación previa y se está lanzando también se puede calificar como un all new como fue el caso por ejemplo del Toyota Supra, fue el all new Supra que si bien si tuvo una generación previa fue un modelo que estuvo ausente por muchísimo tiempo así que bueno lo pasé por alto y seguí investigando sobre el 86 y me topé con esta entrevista de Autocar en donde hace muy poco entrevistaron a Najito Sato Najito Sato es el ingeniero detrás del GR Yari el Yaris Deportivo que es el producto estrella de GR en Europa en esta entrevista le preguntaban a Najito Sato sobre lo que se viene para el Supra dentro de GR la nueva división deportiva de Toyota y obviamente se centraba en el GT86 y lo que vendría para este auto en el futuro y en una parte de la entrevista el periodista le pregunta Najito Sato, hey, y que hay del tema de la hibridación en el Toyota Supra se ha hablado mucho de un Toyota Supra con motores híbridos que sería el Supra más potente que podría pasar de repente los 500 caballos de fuerza a lo que Najito Sato dijo nosotros estamos buscando que nuestros deportivos sean lo más livianos posibles utilizar tecnología híbrida en autos deportivos dentro de Toyota en este momento no sería viable porque sería contraproducente quizá en el futuro cuando la tecnología híbrida se haya desarrollado más y pueda permitir autos más livianos utilizaremos la hibridación para nuestros deportivos y en ese momento algo explotó dentro de mi serie una de las grandes premisas para el nuevo Celica o nuevo MR2 es que todo comenzó por un documento en donde se estaban solicitando plataformas híbridas para probar las computadoras de este auto que llevaría el código de un Celica o MR2 pero si Toyota no tiene planeado utilizar híbridos para deportivos entonces ¿de qué m*** estamos hablando? me acordé de la gráfica de lo nuevo que se viene para 2021 y 2022 la san p***ísima madre totalmente nuevo crossover híbrido para 2021 se está probando una plataforma híbrida para un auto que lleva los códigos del MR2 y del Celica combinados esto no se ha dicho en ningún otro espacio automotriz de ninguna parte del mundo he buscado información al respecto y no encontré nada así que puedo decir a ciencia cierta que soy la primera persona en el mundo que llega a esta conclusión existe la posibilidad de que el retorno del Celica o MR2 o auto hecho híbrido de Celica MR2 no sea un deportivo sea un crossover híbrido así es caballeros si tengo razón es un día muy triste para el mundo automotriz lo peor de todo esto es que hay precedentes Mitsubishi hace poco introdujo al mercado el Eclipse Cross una blasfemia, una porquería en mi opinión que intenta vender utilizando el glorioso nombre Eclipse para un crossover de m***a bueno para nada que no tiene un lugar verdadero en el mercado ahora todas estas son especulaciones de mi parte conclusiones a las que yo he podido llevar cruzando información pero por otro lado pueden tranquilizarnos a ver que existe otro auto del que podría tratarse ese crossover híbrido el Toyota CH-R tiene varios años en el mercado ya le toca un cambio de generación y lo que estamos viendo en ese gráfico podría ser el anuncio de una nueva generación de la CH-R y sería 100% híbrida realmente eso sería un alivio total y absoluto esperemos que vaya por ahí el tema o que simplemente sea un carro totalmente nuevo y que no toquen para nada al Celica y al MR2 pero bueno al final del día también creo que no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta que con los hechos que les muestro es bastante probable que el tema Celica MR2 esté condenado o convertirse en SUV así que suscríbete si te ha gustado este video y déjanos en los comentarios ¿tú qué piensas? ¿se va a convertir en crossover SUV, Coupé y utilitar el vehículo? ¿o crees que sí van a regresar como los deportivos propiamente dichos que son? síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos ¡Chao!